Bienvenidos al Cuatro Verbinas semanal. Hablaremos en esta ocasión sobre la introducción al correo electrónico, englobado dentro del marco del proyecto GAMBLASTIC es Més Fácil, y que se organiza desde el Servei de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Viladecans. En esta ocasión, la ponencia la vamos a realizar dos compañeras técnicas del Servei de Formación y Ocupación, Ana Casaresus y Cristina García, que soy yo. Tenemos un problema técnico con el vídeo, con lo cual a Ana Casaresus no la vais a poder ver, pero sí la vais a poder escuchar. Esta sesión de hoy va a dirigir a personas que estén en situación de paro y que quieran mejorar la ampliabilidad, y pretende ser una herramienta más, como los que venimos haciendo anteriormente, para ayudar en los cambios que se han producido con el COVID. Con lo cual entendemos que el correo electrónico cada vez en más uso, es importante dar facilidad a personas que no tengan correo o que quieran crearse correos nuevos, y además explicaremos una parte del uso del Drive. Os recordamos que para avanzar en el mundo digital, cada martes Jan Calderón organiza talleres, webinars online, con el objetivo de facilitaros herramientas online y mejorar vuestras competencias digitales. Y ahora sí, antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida a la teniente al alcalde, Carma Jimeno, que ha tenido problemas también de conexión, pero ahora ha podido participar con nosotros. Adelante, Carma. Muy bien, muy buen día. Bon día y sí, avui tengo problemas. No sé qué está pasando, porque abans he comenzado a hablar una estona, pero ahora al salir no he podido tornar un otro momento a entrar. M'ha sido difícil. Es lo que pasa con el directo, ¿eh? Vull decir, estas cosas se acostumen a pasar. En principio, lo que quería decir es agradecer a todos y todas que os conectar, otro día más, otro día más que hemos pasado con esta situación, trabajando en casa y, bueno, es lo que realmente nos está tocando hacer y que realmente está dando sus frutos, ¿eh? Como podéis ver, tenemos muy buenas noticias. Ayer ya estaban dando unas noticias que realmente yo creo que a todos nos va, lo vamos a agradecer para poder tener una nueva normalidad. Bien, es verdad que seguiremos trabajando desde casa todo el tiempo que podamos. Esto va a facilitar que realmente no nos podamos contaminar tanto. Y, bueno, es otro día más en el sentido de la formación. La formación tiene que estar continuamente. O sea, nos tenemos que formar durante toda nuestra vida. Y, en este caso, pues la forma que hemos encontrado desde Can Calderón, desde el ayuntamiento, es el online. El online que nos va a facilitar todo lo que pueda al sentido de que podamos conectarnos con vosotros, formaros en todo lo que vosotros preciséis. Y, bueno, hoy es un webinar que me parece que es el cuarto que hacemos ya. Si no, ya me corregís. Pero creo que es el cuarto, ¿sí? Sí. Y, bueno, seguiremos dando toda la formación adecuada porque, en cuanto a esta nueva normalidad exista, deberemos adaptarnos a las necesidades que tengáis. Que tengáis un buen día, que la formación os sea provechosa y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carma. Antes de empezar, vamos a daros unas indicaciones para poder interactuar con el webinar. Tanto si os conectáis con el ordenador, portátil, tablet, os salen una serie de iconos. Tenemos un puntito negro con tres puntitos verticales que, si le clicáis, se abrirá un desplegable y en la parte de arriba tenéis un botón azul de preguntas y respuestas. Esta será la conexión al chat. O sea, a lo largo de la sesión queréis ir haciendo algunas preguntas. Al final de la sesión se recogerán algunas de ellas y se responderán. Y el resto no os preocupéis porque se habilitará un espacio para poder dar respuesta a todas vuestras dudas. También he informado que la sesión va a ser grabada, con lo cual en unos días podréis tener a disposición este taller, igual que el resto, para poder refrescar o poder hacer prácticas con el mismo webinar. También con el objetivo de que no haya ninguna interrupción de sonido, os informamos que los micrófonos están desconectados y vuestras cámaras, con lo cual solamente veréis a las personas que hablamos. En este caso con Ana solamente la escucharéis porque hay un problema de vídeo. Y por último, al cerrar la sesión, encontraréis un cuestionario que agradecemos que podáis rellenar porque esto nos da muchas facilidades y nos da herramientas para poder mejorar todo lo que ofrecemos a la ciudadanía. Es posible que los que utilicéis tablet o móvil no podréis acceder al cuestionario porque se cierra automáticamente, pero no os preocupéis. Eso sí, los que puedan rellenarlo, os pedimos por favor que lo podáis cumplimentar. Y ahora sí, que vamos a empezar con la sesión de hoy de introducción al correo electrónico y otras herramientas asociadas al correo electrónico. En la unidad 1 hablaremos de cómo crear una cuenta de correo electrónico Gmail. Esta sesión estaba programada de tal forma que íbamos a explicar una parte teórica y una parte práctica, pero también esta mañana hemos tenido problemas de conexión con internet. Entonces, no sabemos si podremos finalmente hacer la parte práctica. De todas formas, no os preocupéis que cuando probéis en casa hay algún tipo de problema, luego os facilitaremos los teléfonos de contacto y los correos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página www.gmail.com y clicaremos a crear cuenta. En lugar de iniciar sesión, crear cuenta. Ahí seguiremos los pasos indicados en la pantalla para ir configurando la cuenta. Nos pedirán el nombre de usuario, nos pedirán qué contraseña queremos poner. Tenemos que seguir las instrucciones de la cantidad de carácteres, espacios y símbolos que hay que utilizar. Iremos pasando de página en página hasta ir configurando toda la cuenta. Una vez que lo tengamos ya creado, ya podemos darle a iniciar sesión a Gmail con un ordenador, teléfono o tablet. Vamos a verlo. Entramos a la página web de gmail.com y en lugar de darle al correo electrónico directamente, le daremos a crear cuenta. Lo tenemos en la parte de abajo a la izquierda. Una vez que entremos aquí, nos abrirá una ventana con una serie de campos a rellenar. Vemos que está el nombre, apellidos, el nombre de usuario que queremos coger, la contraseña, repetimos contraseña. Y en la parte de abajo vemos que pone teléfono móvil o un correo actual. Esta parte es importante si ponéis alguna de las dos opciones, porque en caso que no recordéis la contraseña, podéis poner este correo anterior que tenéis y ahí os enviarán un correo de Gmail con una nueva contraseña para que no perdáis la cuenta. Bien, iremos pasando de pantalla en pantalla y luego también tendréis que aceptar la política de privacidad. ¿Qué problemas me puedo encontrar? Que el nombre de usuario que quiero ya está escogido, ¿no? Una persona tiene el mismo nombre idéntico, el nombre de usuario solicitado es parecido al de otras personas, por lo cual no nos deja escogerlo, o que alguien utilizó ese nombre en el pasado y después eliminó la cuenta. No os preocupéis porque el propio Gmail nos facilitará, es decir, no vamos a estar una hora probando nombres y nombres, el propio Gmail nos va a facilitar opciones parecidas a lo que estamos introduciendo de los datos. Una vez tengo esto, ¿qué compone la dirección de correo electrónico? La compone el nombre, que normalmente es escogido por cada uno de nosotros, por ejemplo, Javier Pérez, el arroba que actúa como separador e identifica las direcciones de correo. Siempre que veamos este símbolo, significará que es una dirección de correo. Y un dominio que indica el nombre de la empresa y el tipo de dominio, por ejemplo, javierpérez.gmail.com o javierpérez.consumer.es. Una vez que ya tenemos el correo, ya podemos entrar otra vez en la misma página, y ya le podremos dar Iniciar sesión. Aquí introduciremos en el campo, desde que nos ha de en medio, el correo electrónico. Le daremos a Siguiente. Y entonces introduciremos la contraseña. Una vez que lo tengamos, vamos a mirar el sistema de carpetas, cómo organizarlas. Una vez tengo ya el correo electrónico, lo que voy a ver, vamos a pasar a la Siguiente. Veremos la página principal, que sería esta. En la parte de la izquierda, tenéis una serie de carpetas y bandejas, como recibidos, destacados, enviados, borradores, etc. Y luego tenemos unas pestañas en las que se organizan los correos, por principal, social o promociones. Tenemos luego otra forma. Vamos a explicar un poquito esta parte de organización de las carpetas. En la parte de la izquierda, teníamos los recibidos, destacados, enviados, borradores, etc. Y si le damos a una flechita que pone más, nos saldrán muchas más opciones. En esta introducción al correo electrónico, vamos a explicar algunas de las carpetas principales y algunas de las secundarias. Vamos a ver las principales. Las carpetas o bandejas principales serían los recibidos, que es el lugar donde se almacenan todos los correos que vamos recibiendo. Los enviados, que es la bandeja donde contiene los mails de los que hemos enviado y a quién. Tenemos la carpeta de borrador, que es la bandeja donde, por ejemplo, podemos empezar a escribir un correo. Nos falta algún dato, algún archivo adjunto, pendiente que tengamos que adjuntar. Lo podemos dejar en borrador. Y luego, siempre lo podremos coger para acabar de editarlo y volverlo a enviar. Tenemos también la papelera, que es donde nos van a ir todos los correos. Que no quedamos, pero en algún momento podemos volver a recuperarlos. Yo os aconsejo que de vez en cuando, ir vaciando la bandeja de papelera, para que no se acumule mucho el correo. Como carpetas secundarias, tenemos las importantes, que disponemos de marcadores para clasificar los mensajes como destacados o importantes. Luego, las categorías que os explicaba, de social, notificaciones, foros y promociones. Luego, la carpeta de spam. Esto es importante. Hay los mensajes que llegan a la bandeja de entrada y Google no los reconoce como seguros ni fiables. Los mandará a esta carpeta de spam. Es posible que alguien lo diga. Si yo te lo he enviado e insistan que lo he enviado, oye, no lo he recibido. Pues mirad en esta carpeta de spam, que es posible que pueda estar ahí el correo. Pasamos al siguiente. Otra forma de organizar los correos es una forma muy sencilla. Marcamos las casillas de la izquierda de cada correo. Le daríamos al botón derecho. Entonces nos saldría una opción de una etiqueta. Aquí podemos etiquetar cómo, según el social, promoción, notificaciones o foros, que ya nos sale predeterminado del Gmail, o si no, podemos darle a crear una etiqueta nueva. Por ejemplo, ahora que tenemos tantos correos que recibimos, podemos etiquetar algunos correos de deberes de cuarto, deberes de segundo de la ESO. La forma de organizarnos un poco la cantidad de correos que hoy en día se están moviendo. Unidad 3, contactos. Esto va a ser muy rápido, pero será importante para luego a la hora de enviar correos. Para tener los contactos, en la parte de arriba a la derecha, tenemos una serie de puntitos. Si desplegamos, nos saldrán una serie de aplicaciones del Google. Entre ellas tenemos la opción de los contactos. Si le damos a contactos, se nos abrirá una pantalla donde podemos ir creando contactos. Es como una agenda, igual que tenemos la agenda del móvil, pues tenemos la agenda del Gmail. Entonces, podemos ir introduciendo los contactos que habitualmente utilizamos. No hace falta rellenar todos los campos. Podemos poner el nombre, el correo, si no queremos poner apellido. Y cuando ya tenemos los campos rellenados, le damos a guardar. Entonces, yo recomiendo ir guardando los que utilicéis más habitualmente. Si os llega un correo nuevo y os interesa tenerlo, pues darle a guardar en contactos. A continuación, vamos a mirar qué datos necesito a la hora de enviar un mail. A la hora de enviar un mail, el primer paso es crear un mensaje nuevo. Eso lo vamos a hacer dándole a la pestaña de redactar. Si veis en la parte izquierda superior, está el más, redactar. El segundo paso será rellenar los campos que vamos a explicar a continuación. Pero es que no es necesario rellenarlos todos, pero los vamos a explicar. Entonces, en la siguiente pantalla, vemos el mensaje con todas las opciones que tenemos. Tenemos en el número uno el para. Tenemos CC, PCO, el asunto, un cuerpo del mensaje donde podemos escribir. Y luego tenemos una serie de iconos en la parte de abajo, que son las herramientas del texto. Y principalmente de los que hay más abajo, explicaremos el CLIP, que significa el CLIP, que es un archivo asunto, y la opción de enviar. Empezamos por el para. El para es el destinatario o destinatarios a los que van destinados los correos. Vamos a pasar a la siguiente. Es decir, llegamos los destinatarios del mail. Bien podemos escribir directamente el correo que nos han facilitado, o si previamente lo teníamos guardado en contactos, le daremos al para, con lo cual nos abrirá una ventanita con los contactos que teníamos guardados. Y ahí buscaremos con más facilidad a la persona a la que queremos enviarle el correo. Y aún así, pasamos a la siguiente. Si aún así enviamos un mensaje a alguien, pero queremos enviarle una copia, tenemos estas otras opciones. El CC son unas siglas que significan con copia. Pues aquí se tienen que indicar también las direcciones de correo a quien queremos enviar la copia del mensaje. Funciona igual que el para. Lo podemos escribir directamente o también podemos buscarla en contactos. Por ejemplo, yo quiero enviarle un correo a una amiga con copia a otra amiga. Entonces usaré esta opción. El CCO. Estas siglas significan con copia oculta. Es una herramienta que está muy utilizada y está muy bien. Porque es el mismo funcionamiento que el con copia. La única diferencia es que el que recibe el mensaje no va a ver a quien le hemos enviado una copia. Porque a veces nos interesará para que quede constado. Hoy le he enviado un mensaje a esta persona, pero no quiero que se vea el correo de la persona a la que le he enviado la copia. Con lo cual, puedo utilizar esta opción. El asunto. El asunto es el título del correo. El título resume muy bien el contenido del mensaje. Siempre os recomiendo que pongáis un asunto, porque luego para la persona remitente sabe de qué va el correo o a la hora de buscar tu correo en un momento le será más fácil. Si, por ejemplo, yo envío un correo a alguien de cursos aula oberta, pues luego a ese usuario le será más fácil decir, ¿cómo era el correo de esta chica? Voy a buscar aula oberta. Y como le saldrá por el título, le será mucho más fácil de buscarlo. Si pasamos al siguiente campo, que sería el espacio para redactar el correo. Aquí escribiremos todo lo que necesitamos explicar. Hola, muy buenos días. Te he usado información o que me había solicitado, etc. Aquí tenemos bastante espacio para escribir. Para escribir, tenemos luego la opción de las herramientas del texto. Son los iconos que tenemos en la parte de abajo del mensaje. Aquí tenemos, por un lado, el Sans Serif, que es el estilo de fuente. Si le damos a la flechita, nos saldrán una serie de tipos de letras muy variadas. Luego, cambiarle al Comic Sans, Salarial, a la gente le sonará este tipo de letras. Esos son estilos de letras. También tenemos la opción del tamaño de la fuente, si lo queremos más grande o más pequeño. También podemos resaltar alguna parte del texto en negrita, con lo cual le daremos a la vez. Podemos hacer otra parte en cursiva. Podemos subrayar también parte del texto o alguna palabra. Y luego también podemos cambiar el color del texto. Estas son, digamos, las opciones más básicas. Luego veréis que hay también otras opciones, pero ahora mismo no entraremos. Estas serían las más básicas de utilizar. Entonces, una vez que ya tengo todo esto rellenado, tengo la opción de enviar el mensaje o adjuntar. ¿Adjuntar qué es? Un dato adjunto son archivos o elementos que se pueden incluir en un mensaje de correo electrónico. Que pueden ser ficheros de cualquier tipo. Imágenes, documentos, sonido, etc. Para ello le daremos al icono del clip que sale en la parte de abajo. Una vez le demos al icono del clip, nos abrirá nuestro dispositivo, ya sea el móvil, si quiere enviar una imagen o en el ordenador puede enviar documentos o un audio de MP4, etc. Le dará a abrir. Una vez que encontremos el documento o archivo que queremos enviar, le daremos a abrir y entonces se empezará a cargar dentro del mensaje. Cuando se haya adjuntado, el icono del clip se transformará en una hoja con clip. Y eso significará que ya está adjuntado y que bien, podemos enviarlo ya o podemos seguir adjuntando documentos. Una vez ya tenemos todo rellenado, le podemos dar al botón azul de enviar. A veces puede tardar un poquito, se va enviando el mensaje también dependiendo del archivo adjunto que habéis enviado en caso de que lo envíeis. Aquí la parte de enviar. Para abrir un mail y responderlo, tenemos varias opciones. Podemos recibir un correo sin archivo adjunto, con lo cual en la bandeja de entrada, recibidos, clicaríamos en el remitente para abrir a ver qué nos explica esta persona. Siempre que queramos abrir un correo, ya sea de la bandeja que sea de borrador o de papelera y queremos verlo, le daremos al remitente y entonces se abrirá. Es posible que una persona nos envíe un correo sin ningún archivo adjunto, pero sí que nos incluya un link. ¿Qué es un link? Un link es un enlace, es un elemento de un documento electrónico que nos permite acceder automáticamente a otro elemento. Por ejemplo, a veces nos envían un PDF, nos lo envían con un link, le damos, sale una manita y nos enlaza o nos abre el PDF, ¿verdad? Por ejemplo, yo os puedo enviar algún correo que diga, si estás interesado en algún curso gratuito de los de Aula Oberta, pues te paso la página donde puedes informarte sobre los cursos. También podemos recibir correos con archivos adjuntos. Esto bien, encontraremos el icono del clip o bien directamente encontraremos el archivo adjunto debajo del mensaje. Entonces, simplemente tenemos que clicarle y se nos dará la opción de abrirlo. Yo recibo un correo de alguien y quiero responderlo. ¿Cómo lo hago? Pues entonces me iré a una flechita que está doblada hacia la izquierda. Y si le damos a esa opción, nos abrirá unos desplegables que será responder a esa persona o reenviar. Saldrán más opciones, pero la básica sería responderlo o reenviar. Por ejemplo, yo recibo un correo que no pertenece a mi departamento y le doy a reenviar al departamento que corresponde. Entonces, usaría la segunda opción de reenviar. Una vez tenemos esta parte, ya hemos creado el correo electrónico. Sabemos cómo organizar las carpetas. Sabemos abrir los correos. Sabemos enviarlos y afrontar archivos. Habéis visto, hemos aprendido muchísimo en muy poco rato. Entonces, teníamos aquí preparada una parte práctica, pero hemos tenido una serie de problemas de conexión. En esta parte práctica explicábamos paso a paso lo mismo que hemos explicado en el PowerPoint. Cómo acceder a la página de Gmail, los campos que voy a rellenar. Y también había una parte práctica de cómo ver un Gmail, cómo está organizado. Pero está tal cual nos hemos explicado en el PowerPoint. Y también cómo se enviaba un correo. Con lo cual, como esta parte no la podemos hacer, voy a dar paso a mi compañera Ana, que os va a explicar lo que es el Google Drive. Para acceder al Google Drive, una vez que ya tengáis el Gmail, en los puntitos que os explicaba de los contactos, hay una serie de aplicaciones. Ahí, aparte de los contactos y otras aplicaciones que también explicará Ana, también tenemos la opción, este símbolo, una especie de triángulo que es el Drive. Ahí será donde podamos acceder. ¿Sí? Pues adelante, Ana. Muchas gracias, Cristina. Recojo tu testigo, en el cual has explicado, por cierto, muy bien el tema del correo electrónico del Gmail. Y os voy a enseñar, como muy bien dice Cristina, pues otra aplicación de Google llamada Google Drive. ¿De acuerdo? ¿Qué os vamos a enseñar? Pues aquí tenemos el menú, tenemos, explicaremos qué es Google Drive, cómo acceder, características, el menú, cómo funciona, tres aplicaciones de Google Drive que sí o sí tenéis que conocer, otras aplicaciones, las más conocidas, y hacer una pequeña práctica del webinar de hoy. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos. Y empezamos por qué es el Google Drive, ¿de acuerdo? Google Drive es un espacio de almacenamiento, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra? Pues tal hoja es, pues se encuentra en la nube, ¿de acuerdo? La famosa nube de Google. ¿Qué me permite? Pues me permite, entre muchas cosas, archivar y acceder a datos sin tener que utilizar espacio en el disco duro de tu ordenador. ¿De acuerdo? Si continuamos, ¿cómo podemos acceder? Esta es una fase muy importante. Para poder acceder a Google Drive necesitas tres cosas. La primera, tener una cuenta de Gmail, que a estas alturas ya la tenéis. Tener un acceso a Internet y un dispositivo digital. Como veis aquí en el logo a mano derecha, un dispositivo digital puede ser un ordenador, una tablet, un portátil o un móvil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a las principales características que tiene Google Drive. En este caso, como primera característica, los archivos se guardan en la nube y tenemos acceso a ellos desde cualquier dispositivo. Están sincronizados, ¿de acuerdo? Como segunda característica, podemos compartir archivos con otras personas de forma simultánea. Como tercera característica, podemos trabajar de forma colaborativa, en equipo. ¿De acuerdo? Y como cuarta, destacable, aparte de otras, integra el paquete Microsoft Office con las tres aplicaciones que explicaremos en breve. La de Google Docs, Google Sheets y Google Slides para editar archivos. Bien, el menú del Google Drive, lo podéis ver aquí delante en esta imagen, tiene una serie de opciones. Una de las principales sería el botón de nuevo. Con este botón podemos crear algún archivo o carpeta. ¿De acuerdo? En mi unidad, aquí podemos almacenar todas las cosas que se suben al Drive. A continuación, en el botón de Compartido conmigo, hay todos los archivos y carpetas que podemos compartir con otras personas con el Google Drive. Y tenemos un destacados, una forma de estrella, que son archivos que queremos guardar para encontrarlos fácilmente. Es como una especie de favoritos, ¿de acuerdo? Aparte, también veréis que hay una papelera, un almacenamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona el subir y crear carpetas en el Google Drive? Bueno, pues esto es más o menos como ha explicado Cristina en la cuenta de correo. También el funcionamiento sería paralelo, sería casi casi idéntico. ¿De acuerdo? Tendríamos una carpeta, como vemos en la imagen. Crearíamos, como nos indica la flecha roja, una nueva carpeta. Le damos a crear y ya la tendríamos creada. Para subir archivos o carpetas, pues hacemos casi casi que lo mismo. Subimos un archivo, le damos a clicar, abrir y ya lo tendríamos subido. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si esto se ha hecho bien? Esta opción se ha hecho bien. Pues tenemos en la parte inferior derecha, nos aparecería el documento con un stick en verde, conforme se ha hecho de forma correcta. Veréis aquí también debajo que hay los documentos, que os explicaré a continuación, que son los documentos de Google, las hojas de cálculo de Google y las presentaciones de Google. Pues aquí vemos las tres aplicaciones de Google Drive. Estos serían los símbolos, veis que normalmente es en azul, en verde y en amarillo. El Google Docs, que sería un procesador de textos. El Google Sheets, que sería una hoja de cálculo. Y el Google Slides, que serían presentaciones. ¿De acuerdo? A partir de aquí, empezamos por el primero, el Google Docs. Google Docs es un sencillo, pero también potente procesador de textos online. ¿De acuerdo? Aquí también podéis escribir textos y editarlos con diferentes tipos de fuentes y estilos. Como muy bien también ha explicado Cristina, como se podía hacer en el cuerpo de un mensaje del correo electrónico, del Gmail. ¿De acuerdo? También podremos importar archivos de Word, descargar documentos en diferentes formatos y también trabajar sin conexión a Internet. Esta también es una opción que está muy bien, pero que si queréis acceder a ella, a trabajar sin conexión a Internet, tenéis que hacerlo desde Google Chrome. ¿De acuerdo? Porque las diferentes opciones, el resto de opciones no funcionan. Ni Firefox, ni Internet Explorer, etc. ¿De acuerdo? Si continuamos, estaríamos en la segunda aplicación, a Google Sheets. Es una página de cálculo, como seguramente muchos de vosotros habéis visto, donde se pueden realizar cálculos, valga la redundancia, cálculos de datos con fórmulas. ¿De acuerdo? Se pueden editar filas, columnas con colores, textos, tablas, etc. Y muchísimas más cosas. Desde importar y compartir plantillas de Excel en otros formatos, crear gráficos con los datos, insertar imágenes, compartir con tu equipo y, lógicamente, trabajar juntos. Tener la posibilidad de trabajar juntos. Como veis aquí en la imagen, es un Excel en pequeño, pero sí que hay muchas posibilidades. Hay un sinfín de posibilidades para hacer en el Google Sheets. La tercera opción sería el Google Drive. El Google Drive, Google Slides, perdón, son presentaciones que nos permite crear, editar y descargar presentaciones. Como veis en la imagen, hay muchas plantillas que son muy profesionales y muy bonitas para poder utilizar. ¿De acuerdo? Puedes realizar, como características importantes, puedes realizar en tiempo real presentaciones. Puedes importar archivos de PowerPoint, insertar vídeos e imágenes, editar y agregar también enlaces. O sea, que en este sentido también es muy interesante. Le podéis sacar muchas posibilidades. A partir de aquí también, si continuamos, hay otras aplicaciones de Google que no son del Google Drive. ¿De acuerdo? Os las he señalado. Tenemos desde el YouTube, por ejemplo. ¿No? YouTube sería, pues, para poder escuchar y ver vídeos de diferentes temáticas, vídeos musicales, tutoriales, etcétera. ¿De acuerdo? Después también, con segunda opción, he señalado, por ejemplo, la G de Google, que sería la navegación de Google. ¿De acuerdo? Para navegar por Internet, para buscar cosas, para buscar datos. A continuación, también, por ejemplo, tendríamos el Google Maps. Bueno, pues, para buscar direcciones. Todas esas direcciones que no conocemos, pues, por Google Maps nos ayuda. También hay otras, un par de opciones más que son interesantes también de comentar, que sería el Calendar, el Google Calendar, ¿vale? Para todo el tema, lo que serían todo el tema de citas, reuniones, etcétera. Y para poderlas sincronizar en todos los dispositivos. Eso también es muy interesante. Y como última opción, os he señalado también el de fotos, porque aquí en fotos podéis guardar y almacenar todo lo que serían imágenes, fotografías, como una especie de contenedor inmenso de imágenes y fotografías que podéis guardar y tener disponible en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ya después de las aplicaciones de Google, a mí me gustaría, ya que me he hecho la práctica del correo electrónico, os proponemos lo siguiente. Con el correo electrónico que habéis creado, de enviarnos un mensaje a cgarciar arroba viladecans.cat y también a ocupacion3 arroba viladecans.cat explicando, ¿no?, qué te ha parecido la sesión de hoy y cómo podemos ayudarte en tu formación TIC, en tu búsqueda y o mejora laboral. ¿De acuerdo? Porque continuamos a tu lado, no estás solo. ¿De acuerdo? Así pues, espero que la sesión haya sido de utilidad y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, muy explicado. Genial. Ahora hemos ido recogiendo una serie de preguntas. Hay poquitas, con lo cual, si lo hemos explicado bien, ¿eh, Ana? De todas formas, si tenéis más dudas, como Ana os ha puesto deberes, podéis aprovechar ese correo para indicarnos también otras dudas que tengáis. También importante, si creéis otros temas relacionados con el tema del drive, del tema del correo y demás, también os lo podéis hacer llegar, con lo cual así nosotros también podemos ir preparando más material para ir dando estas formaciones, estos webbinas, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un servicio para el ciudadano, con lo cual todo lo que solicitéis intentaremos dar respuesta. ¿Vale? Pues mira, me preguntan por aquí si puedo tener más cuentas. Sí, podemos tener tantas cuentas como queramos, porque a lo mejor queremos tener una cuenta personal, otra de trabajo y otra para otro tipo de gestiones que queremos hacer y demás. Lo importante es tenerlas bien controladas, organizadas y gestionar bien el tema de carpetas, pero podemos ir creando tantas como queramos. ¿Vale? Me preguntan también por aquí, si puedo saber si ha llegado mi correo a la persona que se lo he enviado. Sí, como no hemos podido hacer la parte práctica, estaba un poco preparada así, en el momento que yo envío un correo, me puedo ir a la bandeja de enviados. En enviados veré si se ha enviado a la persona y cómo le ha llegado a la persona. Al fin y al cabo, si utilizáis móvil, que la mayoría de personas utilizamos móvil, al final es todo como muy intuitivo para que sea fácil. Y todo funciona más o menos igual, el envío de correos, ya sea por otra aplicación o por el Gmail. Me preguntan también si puedo enviar películas. Si podrían enviar, el problema que podemos tener es que las películas pesan mucho, a lo mejor nos puede dar problemas. Entonces, sí que ya sería cuestión de, si alguien quiere enviar películas, a lo mejor tiene que comprimirlas, que es otro sistema, otra forma de enviar el correo. Pero si hubieras que enviar películas, tener en cuenta el tema del peso de la película. También me preguntan, para el tema del drive, Ana, si pueden ver, como decían, lo de sincronizar y compartir, que si lo pueden ver más personas o solamente a quien se lo envío. ¿Cómo funcionaba con todo eso? Bueno, en principio, tú das acceso a todas esas personas que quieras que vean el documento. ¿De acuerdo? Es decir, si son cinco personas, serán cinco personas. Si son diez, son diez. También me preguntan, ¿cómo puedo indicar que al entrar en un correo nuevo se mueva una carpeta que yo haya abierto para ese revitente? Bueno, le puedo dar a botón derecho todas las modificaciones que hay que hacer de un correo. Normalmente, me pongo encima, en la casilla que explicábamos de la izquierda, botón derecho y puedo ponerle una etiqueta o sea, una opción de mover a, mover a una carpeta que yo haya creado previamente. Con lo cual, de esta manera lo podremos mover. ¿Vale? Creo que no hay muchas más, no hay más preguntas. Nos comentan por aquí que, bueno, que se necesita un poquito de práctica, pero que agradecía, Que estaba bien explicado. O sea, que Jordi, agradecemos esta respuesta tuya. Vale, me preguntan por aquí, ¿para qué sirve el borrador de Gmail? Ah, la carpeta de borrador, eso, tú por ejemplo empiezas a escribir un correo, se te va la conexión, como nos ha pasado esta mañana, por lo cual dices, ostras, he perdido ahora el correo, no te preocupes, cuando puedas volver a entrar, tendrás, ese correo no se ha borrado, se ha quedado en borrador, se ha quedado a medias. Entonces, si se va la luz o si, ostras, voy a enviarle un correo a una persona, no estoy esperando que otra me envíe un archivo adjunto para ponerlo. Lo puedes dejar preparado en borrador y cuando consideres enviarlo. Por eso ha sido el borrador. Es una bandeja muy útil. Yo a veces me dejo varias en borrador y a medida que me va llegando información que tengo que acabar o algún correo de otra persona, que le quiero enviar copia, por ejemplo, pues entonces lo voy gestionando. Creo que hasta aquí el tema de preguntas, con lo cual daríamos un poquito por finalizado esta parte. Entonces, vamos a explicaros las novedades del COVID-19 que tenemos desde el Ayuntamiento de Vila de Cas, concretamente desde el Can Calderón. Vamos a ver las novedades. Tenemos nuevos proyectos. Tenemos las guías informativas, que tenemos una guía de medidas de ocupación para personas asalariadas y en situación de paro, con lo cual se les va a hacer un seguimiento. Tenemos otra serie de medidas económicas para dar soporte a las empresas y a personas trabajadoras y autónomas. Podéis acceder en la página web a las guías informativas y ver todo lo que se ha propuesto para estos dos perfiles. Luego también tenemos el servicio continuado de orientación laboral. Continuamos a tu lado, solo no. Como bien explicaba Ana, es un servicio donde se asesora y se acompaña en la búsqueda de trabajo y también en facilitar los recursos formativos. Se preparan entrevistas, se preparan currículums, etcétera, etcétera. Esto es un servicio que no ha parado. Se hacía presencialmente y ahora se está haciendo de forma continuada también. Ligado a esto, tenemos el newsletter semanal. Esto es también del mismo proyecto de Continuamos a tu lado. Es una forma de ir llegando a Ciudadanos las nuevas herramientas y las nuevas novedades semanales que van llegando, para que siempre el usuario esté informado de todo. También no olvidar el proyecto de formación online NotaTouris, Ambrastic es más fácil. Es como hemos adaptado muchas de las acciones que teníamos en Aula Oberta. Y os recordamos que el próximo webinar que de momento tenemos programado es el de introducción a las redes sociales que tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo, igual que este, a las 10 de la mañana. Para inscribiros podéis mandar un correo a cegarcia arroba viladecans.cat o llamar al 93 35 18 04 y llamar del 9 a 2. También en la web se cuelga el enlace con las instrucciones para poder inscribiros. Pero si tenéis cualquier problema podéis enlazar en este correo o en este número de teléfono. Y bueno, también para cualquier otra cosa que necesitéis de Can Calderón de los servicios que ofrecemos, tenemos como centro de promoción económica y servicios a las empresas, os informamos de dónde estamos, en la calle Adlorra 64. Ahora mismo no estamos ahí porque estamos teletrabajando. Pero tenemos el teléfono 93 635 18 04 y bien tenemos dos correos, o sea, otro correo electrónico más. Perdón, dos, cancalderón arroba viladecans.cat o ocupación arroba viladecans.cat ¿Vale? Cualquier información que necesitéis podéis entrar en la página web de viladecans.cat y ahí os irán enlazando en los diferentes servicios. Y si no, llamáis directamente aquí y os pasaremos con la persona o las personas con el servicio que vosotros necesitéis. ¿Vale? Recordar antes de cerrar, de responder el cuestionario porque nos es muy importante porque así podemos valorar cómo se ha realizado la acción. ¿Vale? Y hasta ahora sí, muchísimas gracias por vuestra participación y vuestra asistencia. Esperemos que os haya gustado y que os sirva como guía para introducir un poquito en el tema del correo electrónico o si ya lo teníais pues ampliar un poquito más el conocimiento con el tema del drive porque hoy en día se está utilizando muchísimo, muchísimo. Con el tema del teletrabajo se comparten muchos documentos. Y ahora sí, que paséis un buen día y esperemos que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias.